Ya sabes llorar, ya sabes amar Que más te detiene, que puedo decir de tu fiel amor Si a otro es al que quieres No podrás creer, pero es la verdad ¿Para qué lo dudas? Que ni en ti ni en mí, tu voto al amor ¿Para qué más mentiras? No, soy el amor El que tú ya habías soñado Ya lo viste al estar a mi lado Y por eso te burlas de mí No, ya soy feliz Al marcharte pensé en el cariño Que los dos no nos compartimos Porque en ti ni en mí Existió el amor No podrás creer, pero es la verdad Para qué lo dudas Que ni en ti ni en mí, tu voto al amor Pa' qué más mentiras No, soy el amor El que tú ya habías soñado Ya lo viste al estar a mi lado Y por eso te burlas de mí No, ya soy feliz Al marcharte pensé en el cariño Que los dos no nos compartimos Porque en ti ni en mí Existió el amor Ay, 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 ay No, ya soy feliz No, ya soy feliz No, ya soy feliz No, ya soy feliz Gracias.